¿Qué tal gente motera? Desde Inmoficina vamos a hablar de algunas noticias de motos ocurridas esta semana pasada y ayer y hoy que como sabéis han sido los test en Misano, en el mismo sitio donde se ha corrido el fin de semana pasado eran estos dos días, martes y miércoles, los test de las motos principales, bueno de todas las motos que hay en la parrilla de MotoGP ¡Empezamos! En cuanto al test de Misano se refiere, primero vamos a hablar de Honda Honda trae una moto, ya empiezan a probar la moto el 2022 trae una moto que se parece poco a la de este año, ya está toda la plana mayor y todos los pilotos de Honda desde Bradal, el probador, pasando por Márquez, por Paul, Spargaró, todos, absolutamente todos están ahí Nakagami y Alex Márquez también La moto se parece bien poco, han cambiado muchas partes de la aerodinámica de la moto y bueno, parece ser que Márquez está bastante contento con los cambios aparte que han hecho un motor más progresivo y bueno, más dulce por así decirlo vamos a ver que tal funciona en el 2022 porque la moto ya en realidad era la del 2022 la que estaban probando en Misano estos dos días en cuanto a Aprilia, Alex y Maverick prueban la nueva Aprilia junto con Lorenzo Sabadori que les acompaña en la prueba de lo que se trata en esta moto es de estabilizar la frenada a grandes velocidades a la entrada en curva y bueno, y un poquitín la potencia de la moto por lo demás no han probado grandes cosas, Maverick Viñales sigue haciéndose con la moto a pasos bastante buenos, no voy a decir a pasos agigantados porque no pero progresa adecuadamente como se suele decir ahora en cuanto a Suzuki, Suzuki saca a pista una moto que tiene un poquitín más de potencia y sobre todo mejoran el hold shot del cual se quejaba Mir el hold shot dinámico, el de salida de curva, no estaba nada contento Mir y bueno, Mir la verdad es que digamos que esta temporada la da por perdida y espera que en la siguiente las cosas vayan mejorando y a pesar de que es el actual, el vigente campeón del mundo pues bueno, está un poco desencantado pero bueno, las cosas son así, no siempre se gana y hay veces que hay que perder de todas maneras, yo de ser Mir no tiraría la toalla porque todavía matemáticamente tiene la posibilidad de ser campeón o subcampeón en fin, quizás haya tirado la toalla demasiado pronto hay que luchar hasta el final, eso está claro pero bueno, él lo ha decidido así y así es Morbidelli prueba la M1 pata fábrica, la moto de fábrica, la moto pata negra de Yamaha y bueno, está bastante contento y bueno, espera mejorar sensaciones que es de lo que se trata, coger la moto y mejorar sensaciones porque la moto de fábrica de Yamaha no se parece en nada a la Petronas que él llevaba hasta ahora entonces pues bueno, está familiarizándose con la moto, entenderla de alguna manera siempre que se cambia de moto, en estas motos es difícil llegar al primer día ya a tenerla por la mano entonces pues ahí estamos KTM ¿Qué pasa con KTM? pues KTM saca a pista el primer día a Iker Lepona y el segundo día le quita de la moto para que prueben la moto de GP tanto Remy Gatner como Raúl Fernández desde mi punto de vista, una auténtica cerdada, así como suena no se puede bajar al piloto oficial de la marca Iker Lepona, uno de los pilotos de la marca no se le puede bajar a mitad de un test para subir a los dos que suben de moto 2 tanto Remy Gatner como Raúl Fernández para que se vayan haciendo con la moto esto es una auténtica cerdada si quieren probar la moto tanto Remy Gatner como Raúl Fernández que la prueben que la prueben pero no bajando a Iker Lepona lógicamente Iker Lepona está más cabreado que una mona de Gibraltar y precisamente por estar cabreado con KTM porque sabía que KTM le iba a ningunear no le iban a renovar contrato, etcétera, etcétera es por lo que se fue a Superbike y ocupará el puesto que deja vacante en Honda Bautista en fin, KTM desde mi punto de vista no ha actuado bien al subir tan pronto a tanto Raúl como a Remy Gatner Dani Pedrosa será el encargado de guiar a estos dos tanto a Raúl como a Remy en KTM y bueno, decirle algunos de los secretos que tiene la moto porque ya la tiene un poquito por la mano Dani Pedrosa por cierto, sabemos en esta semana que Dani Pedrosa no quiere volver a ser Will Car en ninguna de las carreras que quedan en las cuatro carreras que quedan que quedan 100 puntos en disputa no quiere volver a ser Will Car probablemente por el accidente que tuvo en la última vez que fue Will Car como recordaréis Ducati pues Ducati no tiene prueban algunas piezas pero nada importante en realidad bueno, Ducati va bien a día de hoy entonces pues tampoco va a haber muchos cambios parece ser en la moto esta que tienen entre manos insisto Márquez queda muy contento con la nueva moto la que va a ser la moto del 2022 sin embargo Mir está un poco decepcionado bueno, pues por la situación que está sufriendo de todas maneras parece que el whole shot que han traído ya ha mejorado todo lo que tenía que mejorar y entonces espero que que Mil pueda usarlo sin ningún tipo de problema hay una cosa curiosa que ha sucedido este este en esta semana pasada y sobre todo en los test Cuartararo de alguna manera de manera indirecta le pide a Márquez que le ayude a ser campeón todos sabemos que el circuito de Austin que es el siguiente que viene ahora es un circuito talismán para Márquez entonces lo que quiere Cuartararo es que Márquez dé todo de sí y gane en este circuito ¿por qué? pues porque como parece ser que él no se ve con con la posibilidad de ganar por lo menos que gane Márquez y que no gane Bañaya por ejemplo que ya sería el colmo de los colmos que hiciera que hiciera un triplete en las tres últimas carreras el señor Bañaya lo que os había comentado Iker Lecuna la verdad es que está que lo llevan los diablos porque no se puede bajar a un piloto eso no se hace no se puede bajar en otro orden de cosas sin tener relación ya con la cuestión de las de los test de Misano hay una cosa que se nos está pasando un poquito bueno hay varias cosas que se nos pasan un poquito porque quizás estamos demasiado pendientes del mundial de velocidad y hay otros mundiales que son que nos dan tanta fama o más que los que los de velocidad las dos leyendas del motociclismo español que son Tony Bo y Laia Sanz han ganado en Portugal y se han alzado con el título para Tony Bo se certificó su 29 título mundial 15 al aire libre y Laia Sanz es campeona mundial por catorceava vez decimocuarta vez tras ocho años de ausencia ojo al dato que hacía ocho años que no tocaba una moto de trial llega y gana y vence no hubo réplica o sea ganaron en Portugal y terminaron con el título en la mano no solo de Portugal sino el título mundial para ambos para los dos pero no solamente la cosa queda ahí sino que ganan también el trial de las naciones como sabéis el trial de las naciones es un trial que se hace por equipos son tres pilotos de cada equipo que compiten por el campeonato y los que formaban el equipo masculino eran Tony Bou Adán Raga y Jaime Busto bien pues han ganado el título de las naciones el trial de las naciones 27 títulos del trial de las naciones para España después quedó Francia e Italia y en cuanto a Laia Sanz también ganan el título el equipo era Laia Sanz Berta Bellan y Sandra Gómez que completaron una excelente actuación y quedaron por delante de Gran Bretaña y Noruega bueno no se puede pedir más la verdad es que en el trial somos unos fenómenos está clarísimo y a veces queda un poco apartado el trial por aquello de que la gente en realidad lo que más ve es la velocidad pero bueno Yamaha nos enteramos esta semana de que quiere crear un equipo de Moto2 en compañía de Valentino Rossi ¿por qué quiere hacer esto Yamaha? pues muy sencillo porque como vio que depende de otras marcas que pueden amarrar a sus pilotos como por ejemplo Raúl Fernández que fue amarrado por KTM y se lo privaron de llevárselo a los de Yamaha Yamaha quiere crear un equipo de Moto2 para tener pilotos que una vez que terminan en Moto2 de una manera más o menos que despuntan en Moto2 pasen al equipo Yamaha principal al Yamaha de Gran Premio de GP para esto pide ayuda a Valentino Rossi Yamaha pide ayuda a Valentino Rossi la cosa está un poquitín en el aire todavía pero bueno parece ser que Yamaha va a tener un equipo propio en Moto2 también bueno siempre está bien tener un equipo propio después ya la última noticia que tengo para vosotros Jordi Torres gana el campeonato del mundo de Moto2 Moto2 tampoco está muy vista porque como es la última que echan por Dazón muchas veces ni la echan y tal pues muchas veces cerramos la televisión y no nos enteramos de la fiesta bien pues hubo lío mucho lío porque resulta que Aguerter si ganaba si quedaba por delante de Jordi Torres ganaba el campeonato del mundo de Moto2 y en la última vuelta Curva14 tira intencionadamente a Jordi Torres Jordi Torres en un principio piensa que ha perdido el título pero después los comisarios cuando estaban en el parque cerrado dan la noticia Aguerter es penalizado con 30 segundos 30 segundos o sea lo que sería un paso por Pildain aproximadamente entonces con esos 30 segundos de diferencia Jordi Torres queda por delante de Aguerter y gana el campeonato del mundo una vez más que lo tiene ganado creo que dos veces ha ganado ya el título de MotoE Jordi Torres la verdad es que le está yendo bastante bien y es bastante peleón este chiquillo bueno pues nada estas han sido las noticias que tenía para vosotros tanto de las relacionadas con los test de Misano como las noticias que durante la semana he tenido que me han llegado a mí y nada más por el momento si os ha gustado ya sabéis me dais un like o suscribís que es gratis y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto motelos ¡Gracias! ¡Gracias!